Muy buenas tardes, me da mucho gusto darle la bienvenida a Irma Pineda, una colega, amiga y colaboradora de muchos proyectos sobre poesía, mujeres, literatura indígena aquí en la UNAM y sobre todo en la cátedra Atwood Roy. Este conversatorio de hoy se inscribe en un proyecto que consistió en platicar con algunas poetas de México y también de Canadá acerca de su poesía, pero intentando prestar mucha atención a la conexión entre la poesía, la traducción, que muchas veces consiste en ejercicios de autotraducción, así como en los últimos eslabones del proceso, que son cuestiones de edición y de publicación. Entonces, porque sentimos que son quizás temas que no siempre se trabajan en su totalidad. Antes de iniciar o para iniciar, sin embargo, quiero simplemente recordar que Irma y yo nos conocimos de manera incluso muy chistosa, no en México, sino en las altas montañas de Banff en Canadá, en un seminario de traducción literaria, y esto me parece en parte muy simbólico, como de alguna manera el intercambio con poesía, mujeres, traducción en Canadá, ha permitido enriquecer algunas de las pláticas y discusiones que tenemos sobre estos temas aquí en México. Entonces, pues recordando este encuentro con Irma, creo que hace casi 20 años, como dice el tango, en Banff, seguimos, seguimos conversando con Irma, y yo iniciaría con una primer pregunta, hablando de recuerdos y de tiempos pasados. Yo he visto, Irma, a lo largo del tiempo que tu práctica y tu postura con respecto a la traducción de tu obra al español ha crecido, se ha complejizado, ha incorporado elementos nuevos o distintos. ¿Tú cómo sientes desde que empezaste a practicar y a reflexionar en torno a esta escritura, digamos, el diálogo entre dos lenguas en tu creación? ¿Sientes que ha habido etapas, momentos, coyunturas interesantes que nos pudieras compartir? Muchas gracias, querida Claudia, un placer saludarnos, aunque sea por estos medios virtuales, siempre es una alegría reencontrarnos y pues recordar aquellos tiempos de encuentro, efectivamente, que nos conocimos en Canadá, no en México, es curioso, que tuvimos que salir para encontrarnos, ¿no? Entonces, pues siempre es lindo tener estos espacios de encuentro, ¿no? Y bueno, pues hablando de la traducción, fíjate que pues a lo largo de más de 20 años que hemos estado trabajando, no solamente la creación literaria, sino también este proceso de autotraducción que ocurre en el caso de escritores en lenguas indígenas, ¿no? Porque pues a veces cuando se escribe en otras lenguas, como el inglés, el francés, o algunas otras lenguas que llegan a México, pues hay traductores especializados para vertir estas ideas, estas creaciones al español, ¿no? Y en el caso de nosotros, como escritores en lenguas indígenas, pues no tenemos estos traductores especializados, entonces nosotros, en este afán de querer dar a conocer nuestras creaciones a un público más amplio, nos hemos tenido que volver nuestros autotraductores, ¿no? Pues nos traducimos a nosotros mismos básicamente por necesidad, no porque no querramos o porque querramos tener un absoluto control de la obra, de la creación, ¿no? Sino realmente es una necesidad. No tenemos traductores formados o especializados como tales para trabajar con nuestras creaciones y vertirla de un idioma a otro, en el caso de la lengua indígena al español o a cualquier otro idioma. Entonces, pues nos ha tocado vivir estos procesos, por un lado ser los autotraductores de la lengua indígena al español, y por otro lado ver cómo nuestro trabajo se ha podido trasladar a otros idiomas, pero pues pasando por el tamiz del español, ¿no? A menos que trabajemos de manera muy cercana con nuestros traductores. Entonces, también esto se ha ido transformando, yo creo, a lo largo de los años, porque me parece que en algún momento, tal vez hace 20 años, la gente o los traductores interesados en nuestro trabajo, pues partían directamente del español y lo trasladaban a otra lengua, no sé, el alemán, el francés, el inglés. Pero creo que ahora se ha logrado, las redes mismas o los medios digitales han permitido mucha cercanía de los creadores con los traductores en otras lenguas. ¿Por qué? Porque pues antes era muy difícil comunicarse, ¿no? Si estamos en nuestras comunidades, en mi caso que vivo en Cuchitán, o la mayoría de mis compañeras y compañeros que están en sus comunidades, pues luego es difícil que ellos se trasladen a otro país o que el traductor de otro país venga y los busque, pero los medios digitales ahora nos dan esta facilidad. Entonces, me parece que ha cambiado la postura o el quehacer del traductor, de los traductores, de tomar nada más la versión en español para mover la otra lengua, ahora creo que se ha logrado un trabajo más cercano con el creador. Y eso me parece importante y creo que se ha transformado en estos tiempos, ¿no? Es decir que pienso, por ejemplo, en Miqueas, que escribe en Soque, en lengua Soque de Chiapas. Miqueas, hace poco, pues estuvo trabajando de manera presencial con David Shaw y con Wendy Cole, que le están traduciendo su obra al inglés, pero ya lo hacen de manera presencial y cuando no se puede, pues lo hacen de manera virtual. Se conectan, hacen una videollamada, una reunión en alguna plataforma digital y pueden trabajar de tal forma que la versión que se va a trabajar ahora en inglés sea mucho más cercana al Soque que al español, ¿no? Entonces, esto sí se ha transformado, creo yo, en los últimos tiempos, este enlace directo de creadores, creadoras y traductores. También, en mi caso particular, algo que me he dado cuenta es que ahora traduzco de un modo distinto en el sentido de que conozco mejor el español, ¿no? Conforme han pasado los tiempos y leo más, conozco mejor el español y ahora reviso versiones anteriores y me doy cuenta que ya no los hubiese traducido igual, ¿no? Algunas palabras, por ejemplo, la que me viene más cercana, la palabra en mi lengua que es veche. Veche es la palabra que se usaba para denominar al ocelote o al jaguar, ¿no? Pero cuando yo empecé a aprender español, mi primera referencia de las fieras, pues en realidad fue el tigre. Y tengo poemas donde en zapoteco digo veche, pero en español lo traduje como tigre. Si hiciera ese trabajo ahora, ya pondría tal vez ocelote o pondría pequeño jaguar o algo así, ¿no? Que es el animal más cercano o el animal que existía en nuestro contexto. Pero como en español mi primera referencia de la fiera, les digo, fue el tigre, yo usé esa palabra. Pero bueno, les estoy hablando de una traducción que hice hace como 25 años, ¿no? Que ahora pues ya no haría del mismo modo. Entonces, también este conocimiento más profundo o este interés de estudiar tanto mi propia lengua como el español, me permite mirar ahora las palabras de un modo más distinto, ¿no? Tal vez con más cuidado, sin ese ímpeto alocado de hace 25 años con que hacía las cosas. También en el afán de crear, pero compartir con otro público. Porque aquí pues en el pueblo podemos leer en nuestra lengua y la gente pues no se escucha, pero se restringiría a este público, ¿no? Y en realidad pues también queremos crecer como escritores, como poetas. Y en mi caso particular sí tengo interés de que me lea a otra gente en otros contextos. Pero como no me pueden leer en mi propia lengua, pues tengo que usar estos filtros de otras lenguas, ¿no? Sea español, sea inglés, sea alemán, ruso, portugués, cualquier otra lengua. Entonces, y me interesa seguirlo haciendo, ¿no? Yo creo que es una parte positiva que nos ha permitido crecer en cuanto a difusión de obra, en cuanto a público. Pero me parece que sí ha habido algunos cambios, ¿no? Justamente desde hace 20, 25 años que empecé a publicar a estas alturas. Yo creo que hay transformaciones tanto en el proceso de creación como en el proceso de traducción. Oye, esto nos deja pensando muchísimo. Y nomás antes de dejarle la palabra a Jimena, nomás te quería entonces preguntar, ¿este proceso tuyo a lo largo de estos años y el impacto o la aportación que tuvo el incluso no solo autotraducirte tú al español, sino participar en la traducción de tus textos al inglés, por ejemplo, ¿no? Este, te ha puesto a reflexionar, a revisar, a incorporar una serie de quizás posiciones distintas. Esto, ¿tú crees que ayudaría, que enriquecería tu labor y la lectura de todo tu trabajo? El que hubiera notas o un comentario inicial a tu obra, algo que hasta hace poco, sobre todo en México, era pésimamente visto, ¿no? O sea, la traducción de la poesía tenía que estar todo en la poesía misma y cualquier adición era casi un pecado. ¿Cómo sientes eso? ¿Cómo consideras? ¿Cuál es tu sentir al respecto? Sí, fíjate que en esta parte también se ha transformado mi visión, ¿eh? Yo antes efectivamente pensaba que hacer las notas al pie, sobre todo las notas al pie, me parecía que te distraía de leer, en el caso de la poesía, de leer el poema en sí. Entonces yo decía, bueno, justamente esta postura, ¿no? De que el poema en otra lengua debe hablar por sí mismo y no tendríamos que explicarlo con notas al pie. Sin embargo, ahora pienso que sí es necesario explicar algunas cosas, o más que explicar, comentar algunos contextos, ¿no? Tal vez no explicar el poema en sí o la palabra en sí, pero sí ubicar algunos contextos para que haya una referencia como punto de partida. Entonces, a lo mejor más que notas al pie, que sí, efectivamente, pienso que nos distraen, pero tal vez como comentarios iniciales, ¿no? Tratando de ubicar el contexto de, pues, quién está creando la obra, quién hace la traducción incluso, porque me parece que de repente hablamos mucho del creador o de la creadora, pero nos olvidamos de quién traduce. Y creo que es necesario también ubicar el contexto de quién traduce, en el sentido de que eso nos da una idea de cómo se va a interpretar, ¿no? O qué, bajo qué velo está mirando también la persona que traduce, ¿no? Y que tienen que ver con, pues, si entiende o no el contexto, si le es muy lejano o cercano, o sea, hay como todos estos velos que se tienen que ir mencionando para tener claridad, ¿no?, en cuanto a la traducción. Entonces, a mí ahora me parece importante y necesario hacer comentarios iniciales. Sobre todo, digo iniciales, porque creo que sería bueno que quien va a leer una obra tenga un punto de partida, ¿no?, tenga un punto de referencia. En el caso de las notas, sí me sigue haciendo ruido verlo en el texto, pero es un asunto a lo mejor mío, visual, de que veo el poema y abajo veo toda una explicación y digo, ay, ya me rompió el encanto, ¿no? Sin embargo, algunas veces creo que ha sido absolutamente necesario, ¿no? En mi caso, creo que solo lo he usado en el tema de dos palabras que, pues, eran palabras que, aunque había como un término en español, no eran tan usadas fuera del contexto regional del ismo. Entonces, pues, sí tuve que hacer notita al pie para explicar en qué consistía esa palabra o cómo se ubicaba esa palabra, ¿no? Y ahí me, cuando trabajé, es en el libro de Rojo Deseo, y cuando trabajé ese libro, pues, que fue la primera vez que usé notas al pie, dije, es que si no lo pongo tampoco queda muy claro, ¿no? Y aparte, pues, lo comentamos con Elisa Ramírez, quien me ayudó a editar ese libro, y entonces, igual Elisa me decía, mira, yo que no sé zapoteco, si yo leo esta palabra así, puedo generarme esta idea, esta otra idea, esta otra idea. Tú, ¿con cuál quieres que se interprete? Entonces, creo que sí es necesario que tú hagas una notita para que tengamos esa referencia, ¿no? Y no estemos yéndonos por otros lados. Entonces, como en esas conversaciones también con Elisa Ramírez, me di cuenta, pues, de la importancia de sí contextualizar, ¿no? A lo mejor no hacer la gran explicación, porque efectivamente, pues, tal vez rompemos con ese encanto poético, pero sí por lo menos dar contexto o dar unos comentarios iniciales que den al lector un punto de referencia para poder engancharse con lo que va a leer o poder, pues, sentirlo más, ¿no? Que sea un asunto más entrañable. Entonces, ahí sí he modificado mi postura de hace 15 o 20 años ahora, ¿no? Sí, pues, sí, 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 sí. Sí, sería interesante algún día que escribieras un poco tus memorias como traductora, ¿no? Para que mucho de esto no se pierda. Claro. Creo que, Jimena, ¿tú quieres comentar? Sí, hola, Irma. Pues, es que, la verdad, con todo lo que has dicho, como que me vienen muchas cosas a la cabeza, sobre todo pensando como en este trayecto que has tenido como de escritura y traducción, ¿no? O sea, porque ya van un poco de la mano, ¿no? Ya es así una cuestión que se acompaña, ¿no? Y hace poco vi una plática que tuviste en donde también estuvo Wendy Katt, que estuvo hablando un poco del proceso que tuvieron ustedes y que han tenido ustedes, ¿no? A lo largo del trabajo que ella ha tenido contigo y la traducción que ha tenido en inglés. Y lo que me pareció como muy interesante es que ella se empezó a aprender zapoteco, ¿no? Y que ha estado como en ese proceso también ella de, pues, entender la traducción desde ahí, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartieras un poquito como la relación y cómo se aproximan a un texto, ya teniendo como en cuenta que ella sí sabe un poco de zapoteco, por lo que entiendo, pero no sé qué tanto. Y ese paso de zapoteco inglés, aunque tal vez un poco de español ahí. Sí, fíjate que lo que hacemos con Wendy... Bueno, ella empezó en realidad a traducirme sin conocerme, ¿eh? Porque ella vive en Seattle, en Washington, y resulta que hay unos paisanos cismeños que viven allá. Bueno, los cismeños ya ven que andamos donde sea, por donde sea, parecernos que somos una plaga por el mundo. Y entonces... Hasta en Bamb, hasta en Bamb aparecen. Hasta en Bamb, ahí en medio del cerro que nadie esperaba, y ahí sale la buchiteca. Bueno, entonces en Washington, pues, hay también una comunidad de paisanos cismeños que desde hace tiempo ya conocían mi trabajo, pues, ya saben, ¿no? La paisanada, ahí nos vamos comunicando mucho. Y ella, en algún evento, mis paisanos presentaron mis poemas, y a ella le llamó mucho la atención, le gustó, y se lo pidió a este amigo, a este paisano. Y a partir de ahí, sin conocerme, ella decidió empezar a traducirme al inglés, ¿no? Pero creo que se fue enganchando y dijo, bueno, pues, no puedo estar traduciendo como por instinto, tengo que comunicarme con Irma y conversar, ¿no? Acerca de estas versiones. Y ya me buscó por el correo electrónico. En aquellos años, yo creo que ya tiene que ser ya casi como 20 años también. No tanto, como unos 16, 17 años por ahí. Entonces, cuando me empecé a escribir, pues, era nada más el correo electrónico, y ya se presentó, y empezamos a intercambiar, pues, correos, ¿no? Y ya me iba haciendo preguntas muy concretas sobre los poemas. Entonces, pero claro, ella partió de la versión en español inicialmente. Entonces, me decía, a ver, mira, este poema o esta línea, este verso, lo estoy entendiendo así. Entonces, lo traduje así al inglés. O sea, en inglés lo que está diciendo es esto, ¿no? Y entonces, yo podía ver si era más cercano a lo que yo quería decir, o si ya era el teléfono descompuesto, ¿no? De una versión, de una versión. Y eso nos permitió ir intercambiando. Después, ya lo que decidimos hacer es que Wendy, que se ha puesto a estudiar zapoteco, y ya le son cercanas muchas palabras, muchos textos. Entonces, lo que hace es que ya tiene esa referencia del zapoteco para poder moverse directamente desde la lengua al inglés. Claro que inicialmente ella, pues, siempre parte de la versión en español, ¿no? Y a veces, cuando le es muy complejo traducir una idea, trasladar una idea, entonces, lo que hago es que hago una versión literal de la versión en zapoteco. O sea, en vez de hacer una... de que ella trabaje sobre la traducción poética, lo que hago es así, tal cual, la versión cruda en zapoteco. Y muchas veces me ha dicho ella que a veces esa versión es mucho más fácil de traducir al inglés, o mucho... La idea se entiende mejor si la traduce casi literal del zapoteco al inglés, ¿no? Y así vamos comentando. Nos hemos podido reunir tanto presencialmente como igual por las plataformas digitales, y ya vamos comentando, ¿no? Entonces, ella, pues, hace un paquete, digamos, de traducción, y ya cuando nos reunimos, ya vamos conversando sobre las líneas que le generan más duda, especificar si eso era lo que yo quería decir, o es lo que ella está entendiendo. Entonces, o a veces que de plano me dice, mira, aquí no le entiendo. O sea, ¿qué quieres decir con esta línea, no? A ver, esta imagen se oye muy bien, suena muy bien, pero no logro entender qué quieres decir con esta imagen, ¿no? Y entonces, bueno, ya platicamos de eso, pero este trabajo directo me da la posibilidad de que... o de tener como la certeza de que la versión en inglés que ella está trabajando realmente es mucho más cercana al zapoteco, ¿no? Y que entonces está logrando trasladar lo que yo imaginé o lo que yo quise decir, contar. Esa cercanía nos ha permitido este trabajo. Está muy interesante eso de que es traducción de un texto en español que es literal, o sea, que no pasa por ese filtro como de, bueno, ahora cómo lo adecua al español para que se entienda la idea, ahora lo paso a una cuestión más literal. Eso me parece muy interesante en cuanto a, pues, que creo que hasta en esa parte como que sí te sigues traduciendo, ¿no? Entonces está... Sí, pues, hacemos como el ping-pong, ¿no? Este, rebotamos ahí las versiones. Porque cuando yo hago la versión en español, pues, como que trato de adecuar esa versión para que sea entendible, ¿no? En el español. Y eso implica a veces, pues, que tienes que voltear algunas líneas o intercambiar algunos versos, el orden de las oraciones. O sea, de tal forma que la versión en español pueda ser comprensible para quien entiende español nada más, ¿no? Entonces, pero, es decir, ya le doy como otro ropaje. Entonces, lo que hago con Wendy es que desnudo a ese personaje y le quito toda la ropa y se lo presento encueradito, ¿no? Y ya para que ella ya desde el inglés lo vaya vistiendo. Así como llegó al mundo, ¿no? Exacto. Sí, sí, desnudo, desnudo. Irma, muy cercano a esto, y perdón, Jimena, pero mi pregunta sería, ¿de alguna manera podríamos pensar que alguien como Wendy podría acabar ofreciendo, elaborando dos traducciones del trabajo tuyo? O sea, si traduce directamente del zapoteco, podríamos tener un producto, y si traduce de tu español ya más cuidado, más poético, ¿podría ser como un poema en inglés ligeramente distinto del poema traducido directo del zapoteco? Yo creo que sí, yo creo que sí, incluso nos ha pasado, ¿no? Que a veces ella tiene una versión, y ya que conversamos o le explico en realidad qué es lo que está diciendo la palabra en zapoteco, y yo a veces le digo, mira, es que el zapoteco es esto, pero en español no encuentro una palabra que alcance a describir exactamente esto, entonces usé tal palabra, es más cercana, pero no es, ¿no? Entonces, sí, y ya cuando nos reunimos y me dice, ah, ok, y entonces ahora yo tengo que cambiar completamente este poema, porque yo partí de esta idea, pero entonces con lo que me explicas se transforma esta idea, y por lo tanto se va a transformar ese poema en inglés, ¿no? Entonces sí, sí nos ha ocurrido que ya tiene, que hay una versión que partió tal vez de la versión trabajada en español y ya en conversaciones y en aclaraciones se transforma esa versión y puede ser otra. A veces no tan ligeros los cambios, sino profundos, ¿no? Cambios serios ahí. Y aquí una pregunta como insidiosa, bueno, no insidiosa, pero así como de metiche. ¿Has pensado alguna vez en la posibilidad de publicar, digamos, dos versiones de tu texto, por ejemplo, jugar un poco así con otro tipo de presentaciones, de publicaciones, que tuvieran como dos versiones al inglés de tu traducción, autotraducción? Pues no, fíjate que no. La verdad es que no, a mí no se me había ocurrido, no sé si Wendy lo haya pensado, pero no creo, porque nunca he comentado algo al respecto. Pues no, pero bueno, no sé qué tan funcional sería, ¿no? Sí, no lo imagino, la verdad es que no lo he pensado. Digo, lo pienso a lo mejor desde el español, ¿no? Porque cuando hago la traducción o cuando hago la versión en español, pues tengo un poema en zapoteco que primero hago esta traducción desnuda, ¿no? Despojada de vestimenta, y esa es una versión, pero cuando la reviso, me doy cuenta que, pues, en español tiene tal vez los elementos poéticos, o si los tiene desde mi mirada, pero tengo claro que desde el español no se va a comprender igual, ¿no? O la línea tiene sentido para nosotros en la región o en el pueblo, pero que en el español, pues, no significa nada, ¿no? No significa nada. Entonces, pues a veces pienso que, más bien pienso que esa versión desnuda, pues no tiene sentido publicarla, porque no va a ser comprendida, no va a ser entendida. Entonces, bueno, ya que trabajo la versión en español, pues ya, este, ahí le pongo la maquilladita, el vestidito bonito, y pues ya, ¿no? Ya sale al mundo chulito ahí. Está bueno, como el niño Dios, ¿no? Todo vestidito ahora el 2 de febrero. Jimena, ¿tú quieres? Sí, tengo otra pregunta. Es más hacia otro proyecto que trabajaste, que es el de Intraducibles. Ajá. Creo que se relaciona un poquito, porque pienso, o sea, porque estamos hablando como esto de revestir un poco el poema para que tenga sentido en español, ¿no? O sea, tener como ese otro paso para que un público lector en México, pues entienda. Pero me pregunto si no has considerado entonces incluir palabras en zapoteco en una traducción hecha al español. O sea, justo como sucede en este trabajo en donde se explica la palabra, ¿no? Y entonces ya se vuelve a acercarnos como a este otro universo en vez de que tú nos lo acerques. Sí, sí tiene sentido como... Sí, sí, fíjate que eso sí lo he hecho, ¿no? Meter algunas palabras que no traduzco en español. Lo he hecho con mi propio trabajo y también con un poeta que he traducido del zapoteco al español, porque él solo escribió en zapoteco, se murió y no se tradujo al español, que de hecho fue mi proyecto en VAMS, Pancho Nácar. Entonces, tiene una palabra que dejé tal cual en zapoteco porque es el nombre de unas ramas espinosas, pero como no podía explicarlo o tendría que usar otro verso más para intentar explicarlo en el poema, entonces sí pongo la palabra chumaga, lo pongo en el poema y sí, ahí usé una notita al pie, ¿no?, para explicar la chumaga, es la cactácea, la, 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 ahí para explicarlo, pero no me cabía en el poema y además me gustaba mucho el sonido de la palabra chumaga y daba mucho ritmo al poema en sí, ¿no?, entonces decidí conservarlo, una, por la dificultad de explicarlo, justo se volvió una palabra intraducible, y dos, por, por el ritmo, ayudaba mucho al ritmo en el poema y decidí dejarlo. Y en mi propio trabajo hay palabras que me gusta como suenan, por ejemplo, el nombre de algunas flores que me gusta mucho como suena en zapoteco, pero no me gusta tanto en, en español, ¿no?, por ejemplo, la flor de yeshúa, yeshúa, me gusta ese sonido de la palabra yeshúa, en realidad no tiene una traducción precisa o un nombre preciso en español y para referirnos a esa flor en español decimos jazmín del ismo, ¿no?, pero ya jazmín del ismo ya se vuelve una palabra más larga, este, no sé, como, como coloquial, jazmín del ismo, este, como sin ritmo, y entonces en algunos poemas he decidido, cuando uso esa palabra de esa flor, he decidido conservarla en zapoteco, ¿no?, yeshúa, lo mismo guiechach, que en español la referimos como flor de mayo, pero como es larga también flor de mayo, me gusta guiechach, me gusta su sonido, me gusta, entonces, sí lo he hecho y me gusta hacerlo y además me doy cuenta que cada vez me gusta que vayan estas incrustaciones de las palabras en zapoteco, sobre todo te digo, este, por el ritmo, me gusta el ritmo que le puede dar al poema, ¿no?, y en varios casos lo he usado sin poner nota, este, y bueno, después sí hay gente que me dice, ¿pero qué es esta palabra, no?, ¿por qué no le pusiste una nota?, y yo decidí usarla porque me gustaba cómo sonaba, entonces, este, sí, sí lo, es algo que disfruto hacer ahora, compartir estas, estas intraducibles por ahí. Oye, Irma, y al introducirlo intraducible, este, ¿sientes que a veces logras no sólo introducir un nuevo concepto, sino sonidos y ritmos del zapoteco en el español? O sea, ¿hasta dónde tiene como reverberaciones la palabra en zapoteco más allá de lo conceptual, digamos? Fíjate que yo lo hago por estas razones que ya comenté, sobre todo por el asunto del ritmo, pero también descubrí que genera otra cosa, como esta curiosidad del lector, ¿no? Si encuentran una palabra y no estoy poniendo nota al pie, entonces, y me ha pasado porque luego la gente me escribe y me lo dice, ¿no? Me dicen, ay, es que vi esta palabra en tu poema y entonces me metí a buscar un diccionario en zapoteco y entonces me encontré con otro libro tal y entonces de una palabra se provoca, ¿no? Creo que esto es lo que me gusta, como generar esta provocación de la curiosidad, de la inquietud, de este hormigueo, de buscarle más, ¿no? Entonces, la gente que es realmente interesada en la poesía, pues lo hace, lo hace, busca un diccionario, por suerte en mi lengua, pues es de las lenguas que sí están en línea muchos materiales, hay diccionario, hay vocabulario, hay pues varios materiales, entonces, si alguien le genera curiosidad a una palabra, pues la googlea, la busca, se va topando con otros libros, otros autores y esa provocación creo que es la que disfruto más, ¿no? Es de cómo una palabra genera otros procesos. A otros. Y dime, a la hora de editar y publicar tus textos, porque esto creo que otras compañeras, y no solo en México, sino mismo en Canadá, sobre todo hace unos años, todo el tema de quién te publica, cómo te publica, qué tanto opinan o de alguna manera inciden en cómo aparecen los textos, cómo aparece el texto en la otra lengua, etcétera. ¿Cuál ha sido, tú tienes, por ejemplo, unas publicaciones hermosísimas, ¿no? Las de Pluralia, por ejemplo. ¿Cómo fue este, cómo te iniciaste, cuál fue tu relación con el mundo editorial, con las editoriales a lo largo de este tiempo? Pues, mira, han sido diferentes experiencias, ¿no? Porque en mi caso he podido publicar con algunas instituciones. Entonces, con las instituciones, pues, generalmente es que mandas la obra y, pues, ya, su área de diseño, su área de publicaciones, este, toma, pues, casi todas las decisiones y prácticamente al final es donde te dicen, bueno, a ver, está esta opción y es la que hay, ¿no? Entonces, ya acaso te escucharán si dices, bueno, lo quiero en rosita más fuerte, ¿no? Y será todo. Pero así de que, ay, rosa, no, mejor cámbienme, lo ha morado, pues, no. Este, entonces, es como menos participación de nosotros como creadoras, ¿no? Con eso en el caso de las instituciones. Y, bueno, también con las instituciones tenemos otra experiencia que es la que te publican, digamos, porque está en su programa, porque tienen que cumplir, pero al dar por hecho a la publicación hasta ahí llegan y no se preocupan mucho por la difusión, por la promoción, la distribución, de tal forma que lo que hicieron pues logre llegar a manos de los lectores. Entonces, esta es la parte de la que no se habla mucho, ¿no? Uno piensa que es publicar un libro y hasta ahí llegamos. Y no, o sea, lo más fuerte es lo que sigue después. Entonces, esto ya no lo hacen mucho. A veces te dicen, bueno, ya te publicamos, aquí están tus, se hicieron mil, pues generalmente nos dan 10% las instituciones, ¿no? Aquí están tus 100 ejemplares, este, y ya. Y si acaso una presentación formal y no hay más preocupación por la distribución. En cambio, con la experiencia de Pluralia, que ha sido una experiencia muy bonita, que a Pluralia llegué en realidad por recomendación de Mardonio Carballo. Él ya venía trabajando con Pluralia y pues él propuso hacer una serie de mujeres poetas indígenas. y pues le hicieron un caso y Pluralia decidió hacer esta colección, que es una colección muy linda, que incluyó discos, donde aparecemos Ruperta Bautista, Miqueas Sánchez, Enriqueta Lunes, Juana Karen Peñate, Celerina Patricia Sánchez y yo. Entonces, las seis fue esta colección y a partir de ahí empezó mi relación porque la experiencia fue muy bonita en el sentido de poder participar en todo el proceso, ¿no? De que pues inmediatamente nos pusieron en contacto con el diseñador y el diseñador nos iba dando ideas y nosotras podíamos aportar o podíamos intercambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso me decía, mira, para tu libro podrían venir muy bien unos grabados de tal fulano y me manda una muestra, ¿no? O las fotografías tales y me va mandando muestra. Y en mi caso, cuando yo vi las fotos de Frida Hartz, que eran pues fotos para mi libro, que era el de la flor que se llevó, que era sobre la violencia de las Fuerzas Armadas y Frida Hartz, una fotógrafa importante que estuvo cubriendo las guerras en Centroamérica, luego el levantamiento en Chiapas, entonces tenía fotos muy poderosas del ejército, ¿no? Entonces, cuando yo vi las fotos dije, no, esto, o sea, estas fotos se hicieron para estos poemas, ¿no? Están hechas, hechas para estos poemas. Y bueno, así ya él iba haciendo las propuestas, un primer diseño, yo podía decir, mira, tal vez aquí sí, aquí no, le movemos, no sé, ¿no? Algunas cuestiones, luego propuestas de colores, este, y así, entonces, trabajar de manera muy cercana con el diseñador me dio una, la posibilidad, creo que, de que saliera un libro a mi gusto, me gusta mucho ese libro, cómo está hecho el diseño, el meter un disco con nuestras voces para que se escuche también la lengua, la pastadura, no sé, un libro bonito, ¿no? Y bueno, de ahí, pues así han sido los procesos con los otros libros con Pluralia, el de Rojo Deseo, este, otros materiales que hemos venido sacando, ¿no? Luego, pues el proceso de la difusión que nos involucran mucho, y Pluralia, pues se ha movido muchísimo para buscar espacios donde sea posible y poder difundir el trabajo y, y bueno, pues siempre haciéndonos partícipes, ¿no? Incluso si proponemos nosotras, oigan, hay un tal espacio, nos invitan en tal feria, o por qué no hacemos tal evento, por qué no, entonces como esto de proponer espacios de presentaciones de difusión también ha sido muy rico, ¿no? Y pues ahí seguimos caminando, entonces sí se nota como la diferencia entre cómo trabajas con instituciones que, pues, publican como por cubrir sus cuotas, este, y cómo es el proceso de trabajar con una editorial que aunque es privada, pues es una editorial pequeña luchando contra viento y marea para sostenerse también porque, pues esa es la otra parte difícil, ¿no? De que nuestros libros como están dirigidos a un público muy específico, es decir, hablantes de lenguas indígenas o gente interesada en las lenguas indígenas, pues no llegamos a un público tan amplio como para tener grandes ventas de volúmenes grandes que permitan que se vuelva un asunto comercial o que sea un buen negocio editar libros, bueno, nunca lo ha sido, pero en el caso de lenguas indígenas se vuelve más difícil, ¿no? Pero, pues bueno, ahí vamos, ahí vamos, yo creo que se sigue moviendo lo que estamos haciendo. Sí, eso sin duda, ¿no? Incluso últimamente ha habido como pues más movimiento, más vitalidad, radio, en las redes, en fin, el tema, ¿no? de poesía de mujeres en lenguas indígenas, el tema es cuidarlo y que crezca, ¿no? Así es. Oye, Irma, y una preguntita, bueno, en México el tema, ¿no? de los derechos de autor y derechos de traductores ni se diga, no es fácil. Esto, de alguna manera, me imagino que también para ustedes es un poco un territorio todavía con muchas áreas de oportunidad, como se dice, o sea, que habría que trabajar para mayor reconocimiento, mayor apoyo? Pues sí, fíjate que sí, porque también algo que sí remarcamos es que en el caso de escritores en lenguas indígenas, somos reconocidos así, ¿no? como tales, escritores en lenguas indígenas, pero muy poco se habla de la labor que tenemos como traductores, por un lado, de nuestra propia obra, pero también de obra de otros compañeros y compañeras, entonces, se nos presenta siempre como escritores, muy pocas veces como escritores y traductores, porque aunque se trate de nuestra propia obra, aunque sea un proceso de autotraducción, al final es un proceso de traducción, ¿no? que implica inversión de tiempo, de esfuerzo, de quebradero de cabeza para encontrar la palabra precisa, ¿no? Como dijera la canción y eso queda invisibilizado, fíjate, en el caso de los lenguas indígenas queda invisibilizado y bueno, es interesante, ¿no? de que no se reconozca esta parte cuando en otras lenguas pues sí es importante mencionar a quien traduce y además, bueno, ahora con la experiencia publicando con Wendy en algunas revistas en Estados Unidos, porque Wendy es muy movida y es una excelente promotora, entonces hemos tenido experiencias muy lindas en el sentido de que pues el nombre de ella como traductora tiene su lugar especial, eso me gusta mucho, ¿no? de que sí aparezco como autora pero también la traducción de ella cuenta mucho su crédito como traductora cuando ha habido la posibilidad de pagos por publicaciones incluso pues también hay un pago no solo para la creadora sino para la traductora y eso me parece muy lindo porque reconoce el trabajo de quien está haciendo la traducción, ¿no? y yo creo que pues es algo en lo que tenemos que insistir mucho en México porque veo que muchas traducciones se invisibiliza a la persona que traduce y no solo hablo de lenguas indígenas como en general, ¿no? es decir, cuando tú pasas una obra de algún escritor o escritora reconocido al español aparece ahí, ¿no? el título de la obra el nombre del autor de la autora y si bien te va en la página legal por ahí dirá ¿no? en letras chiquititititas dirá traducción de fulanita de tal y digo híjoles debería de ir esto en la portada de poner traducción al español de fulanito o fulanita pero bien visto pues porque también las versiones de quien traduce cuentan ¿no? cuentan esto que decíamos al principio como como hacer unos comentarios de introducción respecto a la obra a la lengua al contexto cultural pero también de quien hace la traducción porque eso nos va a hablar de diferentes posibilidades ¿no? pero bueno el punto es que se invisibiliza a la gente que traduce pues hay que insistir en eso sí 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 exacto que es una una red muchas veces a veces con ustedes mismas ocupando más de una posición a veces con otras compañeras fíjate que estaba pensando que estaría muy bonito para letras inglesas todo el área de traducción algún día armar una plática contigo y con Wendy para tomar nota tomar ideas ¿no? escuchar un poco su experiencia de traducción desde Seattle y ver ¿no? cómo puede enriquecer parte de nuestra práctica aquí en México ¿no? este dialogar más entre nosotras sí claro nosotras encantadas yo creo que a Wendy le dará mucho gusto también y yo pues por supuesto que súper súper puesta la orden no pues sabemos que tú aquí siempre nos apoyas y nos enriqueces con tus aportaciones este Irma tenemos unos diez minutos todavía te queríamos preguntar si sería posible este que nos leyeras un poema en zapoteco y luego en español ¿será? podemos decir sí claro que sí nada más dame dame unos segunditos para buscar aquí algo sí por supuesto tú nos dices cuándo y no sé Jimena ¿cómo ves Jimena? hacemos un poco la escucha del poema y luego ya si tú quieres ir cerrando con alguna pregunta este perfecto muy bien ¿sí? 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 a ver mira les voy a compartir este poema que es un poema que en zapoteco se llama Chibiagueta en español es el nopal entonces lo leo primero en zapoteco y ahorita en su versión en español Chibiagueta chibiagueta schiandaruna nakichi mirutagune schiandana ne salu cuando nascini piasha nasciniari nibijini sinekave luvia chibiagueta nikukana rucecce chibiagueta nici nirudish cuando nascini runa si catiguna nibiniti cimni nopal suelta el nopal su lágrima blanca sella la pureza de su dolor frente a la fruta arrancada roja la pitaya se la han llevado desde la hoja herida derrama el nopal la leche que alimentaba su fruto llora como la madre que ha perdido una hija muchas gracias muchas gracias oye y tendrías ahí algún comentario este acerca de estas dos voces estas dos tú tú has hablado mucho ¿no? del texto en espejo este ¿cómo está el tema del espejo y el nopal en lo que nos acabas de leer? Sí fíjate que el mismo nombre ¿no? en zapoteco el nombre es como un dibujo del nopal chiviá gueta lo que significa literalmente significa tortilla extendida chiviá es que está extendido y gueta es tortilla ¿por qué? porque mis paisanos cuando empezaron a inventar el lenguaje vieron al nopal como una especie de tortilla extendida y dijeron ¡ah! esa tortilla extendida y entonces eso es el nopal ¿no? es la imagen de una tortilla extendida y bueno lo pensaba un día que estábamos igual cortando las pitallas y entonces cuando se hace el corte efectivamente sale la leche ¿no? el nichi entonces esa gota de leche y yo pensaba en esta relación entre la madre y la leche y entonces el nopal y sus hijos pitallas ahí que son arrancados pero pero el nombre siempre me ha parecido muy curioso este chiviá gueta o sea ¿qué tiene que ver con el nopal? no sé pero pero es un dibujo del nopal ¿no? o sea la tortilla extendida es un dibujo en palabras es un dibujo del nopal y sin embargo yo no voy a traducirlo tal cual ¿no? no voy a decir tortilla extendida porque entonces nadie va a entender que estoy hablando del nopal pero esa es la referencia en español pues es esa ¿no? nopal y desde el zapoteco la imagen que nos dibuja entonces pues hay ahí este juego interesante de palabras de cómo perdón no que no vamos a olvidar nunca que el zapoteco el nopal es tortilla extendida una tortilla extendida pero bueno tiene que ver con el pensamiento también de los zapotecas que siempre lo he dicho pensamos mucho en imágenes o sea muchas de nuestras palabras son imágenes ¿no? o son como metáforas todo el tiempo entonces es como una característica del lenguaje pero también me gusta hacer la reflexión desde la lengua qué nos está diciendo y desde desde el español cómo se se traduce yo uso mucho este ejemplo del del me gusta ¿no? me gusta que en zapoteco decimos riu lache riu entró lache es mis entrañas mi hígado mi corazón entonces cuando yo digo riu lache guiuca en español traduzco como me gusta ese hombre ¿no? pero en realidad desde el zapoteco lo que estás diciendo es ese hombre entró en mi corazón en mis entrañas es mucho más profundo ¿no? y es una imagen riu lache entra en mi corazón entra en mis entrañas entonces con la palabra estás dando una imagen y en español pues bueno nada más dices me gusta que es como más sencillo pero esa es la magia de la traducción ¿no? como jugar con estas posibilidades de lenguaje sí 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 y los espejos que lo multiplican ¿no? así que Jimena no creo que ya no tengo más preguntas me ha maravillado la tortilla entonces la tortilla extendida la tortilla extendida el palazo ahí sí sí creo que eso es lo que lo que más me voy a acordar en toda esta conversación pero creo que es muy bonito justo que que la lengua y como el hecho que tú te autotraduces permita que que veamos este proceso que hiciste ahorita de de decir el nopal pero pero es esto es la tortilla extendida y ya luego como lo o sea ahorita en esta plática tan cortita de cómo hiciste todo ese 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 camino ¿no? me parece muy muy bonito muchas gracias y además es un camino muy enriquecedor ¿no? porque transitas por por dos visiones del mundo de alguna manera y este pues las dos son parte ¿no? de 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 tu texto de tu poesía de 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 lo que nos das y fíjate que esto quizá este sea un poco algo para ir como concluyendo como este tu tu poesía y quizás la de varias compañeras que escriben también en lenguas indígenas de alguna manera estas creaciones y publicaciones en espejo sean un poco una característica que va a seguir siendo así o sea van a seguir circulando y entrando en contacto digamos con los lectores en México en estas versiones bilingües que es producto ¿no? digamos de de una doble visión de una doble digamos identidad quizás de alguna manera y que nos invitan con eso a digo de modos mucho más imperfectos por supuesto pero a acompañarlos en intentar este replicar esta dualidad ¿no? y este recuerdo de que en México no todo es uniforme no todo es una única un único modo ¿no? hay hay otras maneras de decir hay otras maneras de ver hay otras maneras de escribir y de leer ¿tú sientes que esto de alguna manera sí coincide con tu práctica y tu ofrecimiento de esta literatura en espejo? sí claro que sí fíjate que pues es precisamente la intención yo creo que con la que no solo creamos sino sobre todo traducimos digo si nada más quisiéramos crear pues nos quedamos con una sola lengua y la compartimos con los paisanos y el pueblo y listo pero además de la creación también queremos compartir no solo las versiones de la poesía sino precisamente compartir las otras posibilidades de mirar el mundo creando estos espejos idiomáticos entonces al final eso es lo más rico poder compartir con quienes nos leen o con quienes nos escuchan estas otras visiones del mundo estas otras maneras de mirar las cosas otras maneras de pensar esto que les decía de cómo los vinizales los zapotecos pensamos mucho en las imágenes o nuestro lenguaje es para dibujar o está creado dibujando todo lo que nos rodea entonces que son otras formas de pensar y seguramente hay muchos otros pueblos que lo hacen igual que su lenguaje es igual y en el camino vamos encontrando estas coincidencias o no y también miramos la diversidad sabemos que hay con quienes sí nos parecemos y también entendemos que hay con quienes somos totalmente diferentes más nunca desiguales eso es lo rico pues ir entendiendo esa diversidad exacto entenderla y con ese tipo ¿no? de conversación dar dar testimonio ¿no? de de cómo pues se abona a un mundo mejor dialogando escuchándonos y este abriéndonos a a al mundo de manera más completa este Irma pues yo creo que este con estas este último comentario tuyo nos dejas con ya un nos redondeas toda esta conversación ha sido ha sido una vez más un un gusto una alegría y un este una gran lección escucharte tus reflexiones tus experiencias y tu generosidad en compartir este creo que va a ser el broche de oro para nuestra este nuestra serie de de entrevistas así que pues no me queda más que realmente darte de parte de la cátedra Atwood Roa de parte de todas y todos las gracias por este ratito que nos pudiste compartir y bueno espero que de aquí a 20 años nos sigamos este encontrando en diversas este situaciones para seguir platicando claro que sí muchas gracias querida Claudia gracias por los espacios que nos has ayudado a abrir en pues muchos muchos lados y a lo largo de pues muchos años ¿no? eso ese encuentro de solidaridades y sororidades siempre es importante y se agradece y pues también Jimena muchas gracias por acompañarnos por las preguntas y a las chicas que están del otro lado de la cámara pues muchísimas gracias es siempre un honor y un placer conversar con ustedes pues les mando un abrazote fuerte y por ahí nos vamos a estar encontrando pronto cuídense mucho muchas gracias muy buenas tardes adiós bye Gracias por ver el video.